Ahí va, la que cebo aquí a mi lado. ¡Ay, la que me subió ahí! ¡Qué buena era! Y además aquí cerquita, ¿eh? Mírala, y al aire. Cogió el trico el aire, saltó por él. Sí, saltó por el trico. A ver, si ves qué guapo. Un poquití más grande igual. Mirad qué bonita. Qué guapo cuando saltó a por el trico. O sea, muchas veces si amagan mucho, podéis llevar el trico suspendido unos centímetros del agua. Y muchas veces saltan a por él. Se engañan bastante mejor porque no ven bien el anzuelo. ¡Gracias! 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 Gracias.